Y esta mañana en Irapuato, ahí estuvo el nuncio apostólico, el embajador del Vaticano en México, Cristo Pierre, quien pidió que no se margine a la Iglesia del esquema educativo en México, ante lo que llamó la emergencia en la educación que vive el país. El prelado acudió a presentar un libro, Educar para una nueva sociedad, del cual es autor. Escuchemos lo que dijo en Irapuato, habló de la crisis de la sociedad, la crisis de transmisión de valores. Estuvo por ahí esta mañana el embajador del Papa, Francisco I, en Irapuato. Cuando nos encontramos de frente a una emergencia, una urgencia, yo pienso que el problema no es entrar en lucha uno contra el otro, no es de excluirnos. Somos todos miembros de esta sociedad, todos tenemos que contribuir para el bien de las personas. Y entonces yo pienso que lo que ustedes están diciendo son rasgos de nuestra sociedad, sí, hay que reconocerlos, pero yo los veo disminuidos. Y entonces también en el contexto de hoy, precisamente que es un contexto difícil, todos nosotros necesitamos de aprender, eso es el reto de la nueva educación, ¿se quiere? a dialogar y a dialogar para poder encontrar soluciones nuevas en este contexto nuevo.